Ya está en manos de Inspectoría de la Policía el caso de las dos agentes que fueron fotografiadas besándose. Ellas, que aún prestan servicio en la Comisaría de Tacna, podrían ser dadas de baja. Luego que aparecieran las fotografías de estas dos policías femeninas besándose en las diferentes redes sociales con el uniforme de su institución, hoy el jefe de la región policial de Tacna, Pascual Huiza, dijo que el tema ya está en Inspectoría. Las sanciones de la policía van desde una separación temporal y definitiva, y esto lo va a determinar la Inspectoría en su momento. Ambas aún continúan trabajando en la Comisaría de Tacna, pero Huiza negó que este bochornoso espectáculo se haya producido en horas de trabajo, ni mucho menos en las instalaciones policiales. Ha sido fuera de horario de trabajo, ha sido en una casa privada, pero más allá no lo puedo dar otra información. Si se demuestra que las fotografías no habrían sido trucadas, ambas señoritas podrían ser dadas de baja.